¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! Será una aventura especial ¡Sí! ¡Vamos tío! ¡Vamos! ¡Eres de Jesús! Vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó Muy buenos días niños a todos ustedes Qué alegría saludarles en ese momento fenomenal Que la paz de Dios pueda ser a cada momento con todos nosotros Y que podamos solamente hacer su voluntad ¡Tío! ¡Muy buenos días! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Gracias a Dios Tony! ¡Listo para el matinal de ese día! ¿Te parece? ¡Sí tío! ¡Sí tío! ¡Sí! ¡Claro que sí! Mira, lleva por título Llegaron las vacaciones Llegaron las vacaciones de la Biblia Llegaron las vacaciones de la Biblia Los niños también tienen vacaciones de la escuela Y regresaremos con mucha energía para seguir trabajando ¡Sí! ¡Sí! ¡Dijo Yara! ¡Y podremos ver a nuestros abuelitos otra vez! A nosotros nos gusta tener vacaciones Nuestro cuerpo necesita descanso Y por eso es bueno tomar vacaciones Agradece a Jesús Porque el descanso es un regalo maravilloso ¡Qué nos dio! ¡Qué hermoso consejo Tony! El de hoy, de verdad que el descanso es Algo fundamental en nuestra vida Pero Tony, ¿ya listo para la actividad de hoy? ¡Sí tío! ¡Sí sí! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mira Tony, yo te voy a ayudar Para que podamos acampar en el patio de la casa ¿Te parece? ¡Ay sí tío! ¡Yo quiero acampar contigo en el patio de la casa! ¡Sí! ¡Qué emocionante! ¡Me gusta burla! ¡Ay sí sí! ¡Ya vamos! A ver tío, vamos a acampar entonces ¡Ay qué bonito! ¡Mira! ¡Me siento muy bien tío! ¡Acampar contigo en esa noche! Y tu amiguito dale gracias a Jesús Por darte otro maravilloso regalo El descanso Gracias por estar con nosotros Mañana, en una próxima edición Estaremos con todos ustedes ¡Sí tío! ¡Muchas gracias! Recuerden escribirnos a TonyFeliz2015.com Un saludo y un abrazo para todos ¡Dios les bendiga! ¡Chao! 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 ¡Bye! ¡Soy Tony el Patino Feliz! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a De-Ramos28 Arroba Hotmail.com ¡Te esperamos!